Desde Curamori Internacional Arena Azul Hoy me encuentro lejos de mi amorcito Que tristeza para mi Extraño tus dulces besos y tus abrazos Que nunca olvidaré Mis noches son de tristeza y de amargura Ya no soporto más Quiero besar tu boca Tocar tu cuerpo Para mi felicidad Luna, tú que la conoces Dile que la amo Dile que la extraño Que sin ella yo moriré Luna, tú que la conoces Dile que la amo Dile que la extraño Que sin ella yo moriré Miguel Lupuche Cristiano Alcajima Lázaro Ortiz Marcando la diferencia Arena Azul Hoy me encuentro lejos de mi amorcito Que tristeza para mi Extraño tus dulces besos y tus abrazos Que nunca olvidaré Mis noches son de tristeza y de amargura Ya no soporto más Quiero besar tu boca Tocar tu cuerpo Para mi felicidad M.C.A. Estudio Perú Luna, tú que la conoces Dile que la amo Dile que la extraño Que sin ella yo moriré Luna, tú que la conoces Luna, tú que la conoces Dile que la amo Dile que la extraño Que sin ella yo moriré Miguelito y Egoín El Romántico de América Luna, tú que sin ella yo moriré Luna, tú que la conoces Dile que la amo Dile que la extraño Que sin ella yo moriré M.C.A. 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 M.C.A.